¿Y los contenidos son los mismos? ¿Y la evaluación? ¿Skills, contents and evaluation are the same? Vale, pero ¿qué asignatura está? In subjects of all first three years of nursing degree. ¿Cómo nutrición? Pediatría. Salud comunitaria. Y transculturalidad, salud y género. ¿Transcultuqué? Yes, that one. And we want to add more. Bueno, pero en definitiva, ¿cuál es la ventaja? What the hell? Pablo, you'll improve your English, your future professional level. You're going to be better prepared to work in and out of Spain. You'll be able to choose more easily than mobility programs. Yes, and math. And communication with other cultures. And your trabajo fin de grado is going to be easier. Because most of the research is in English. Pablo, trust yourself. Just do it. What the hell? What the hell? What the hell? What the hell?